Nuestra canción la tocamos hace mucho tiempo, pero bueno, vamos a volver a tocarla. A veces, algunas veces, no voy a saber cómo seguir. A veces, algunas veces, por último rato, así que, por eso aconsejo que el tipo de tema se ve como sigue. ¡Aquí está! ¡Voy a cantar! 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 A verte. ¡Espuente! ¡Voy a cantar! 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 ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Oh, ya, ya, ya!